¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buenos días a ustedes! ¡Un saludo! ¡331 mil soles regalados! ¡Qué chaval de tu madre! ¡El que quiere plata, diga yo! ¡Diga yo! ¡Un fuerte aplauso para la banda! ¡Sí! Vincenzo, Marciales, Chino, Henry, Jorge Luna, Ricardo Mendoza aquí en CTM. No la hagas más larga, gordo. Presentemos a los talentos de una vez. ¡Comienza! Una de las mejores improvisadoras de este país. Muy loca, muy corporal. ¡Saskia Verda, hola! ¡Saskia, sorbeten! ¡Saskia, sorbeten! ¡Saskia, sorbeten! ¡Saskia Bernabalera, caza! ¡El Conejito! Señores, una gran representante de las mujeres, una gran artista, una gran... ¡Mónica Torres! ¡Mónica, ¡mónica, mónica! Mónica, 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 Mónica. Mónica Torres en la casa de Chaputывать Mónica. Un gran amigo de la casa, hace un año nadie lo quería. Ahora el público lo ama. Él es Mateo Garrido Leca. Mateo, qué feo. Qué feo, qué feo. Mateo, que feo, que feo Mateo, que feo, Mateo, que feo, Mateo, que feo, Mateo, que feo Mateo, si Señor es una persona que le está ganando el corazón a punta de puro talento Uno de los mejores locutores de la radio, el señor Anthony Chávez, un fuerte aplauso Antonino tiene canción, Antonino tiene canción, Antonino tiene canción, Antonino tiene canción ¡La bola, la bola, la bola, la bola! Regresa, 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 la bola regresa Ya se sumó al elenco, ella es oficialmente parte de Chapa 2 Money, ella es Natalia Salos Natalia, 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 Natalia... Salúdalos a todos, salúdalos ¡Los corazones! Ella es extravagante, es rica, es sensual, es extraforaria, la tonta Queen Estúpida Mírala, ella es rica y sensual Mírala, ella es rica y sensual Ella es la tonta, la tonta, la tonta, la tonta Estúpidas todas Y se pinta de verde Este teatro que se pinta de verde Yo, yo, con el señor Pablo Santa Riva Lánzala, lánzala, lánzala Lánzala, lánzala Lánzala, lánzala Lánzala con tos Hice una delenco, oficialmente Ya es parte de ese programa Se quedó, nos costó 2.7 millones de dólares Ella ya es parte de No Somos TV Ella es, ella es ¡Catia Palma! Palmas para Katia Palma Palmas para Katia Palma Palmas para Katia Palma Hermano, preséntala tú porque tú solamente sabes presentar a esa mujer despreciable Yo voy a presentar a esa maldita Esa maldita que últimamente anda llorando en sus redes sociales ¡Qué asco! Que se emociona porque la nominan en lugar de emocionarse cuando lo gane ¡Ella es Daniela D'Arcourt! ¡Mírala! ¡Tiene esa basura! ¡Daniela D'Arcourt en la casa! ¡En el Teatro Canuna en la casa de Chapo Tumoli! Daniela D'Arcourt merece un fuerte aplauso de su público Tenemos una nominada de Grammy pero eso no me importa Una amiga Es una amiga de la casa Una amiga de la casa ¿Cómo estás mami? ¿Vas a jugar hoy? ¿Hace tiempo que no haces impro? Oye, hace años no hago impro Jorge te conocía y te admiraba desde la impro Es verdad y yo lo admiraba él cuando no llenaba ni una puta mesa en la estación de Barranco Y ahora maneja una camioneta No, ya se cae de pie ¿Qué tal? Estamos marcados Lo marcas, lo marcas Daniela D'Arcourt hoy día nos acompaña en Chapo Tumoli y va a jugar toditito, toditito, toditito hermano Todo va a jugar todito, a ella le gusta, todito le gusta a ella Todito, todito le gusta, ¿sabes cómo es ella? Todito le gusta Se va a presentar Daniela D'Arcourt, ¿dónde? ¿Dónde se presenta? El 25 de noviembre en Costa 21, La Salsa Vive con el maestro Tito Nieves, José Alberto Canario y quien les habla Un show de casi tres horas y un poco más Link de entradas aquí en la descripción de este video, compren de una vez Daniela nos acompaña hoy día En el palco, por favor Chapo Tumoli Muy bien Ok, ¿verdad? Mi querida puca funeraria, ¿no? Así es, puca fúnebre Puca fúnebre Vamos a presentar el primer juego de la noche Esto es ¡Pásala CTM! ¡Vamos! ¡Pásala CTM! Juegan todos Formarán los talentos una fila, uno tras otro El primero de la fila recibirá una frase, refrán, nombre de película, canción, información en la pantalla La cual tendrá que interpretar mediante gestos hacia su compañero siguiente al estilo del juego de la charada Quien desvirtúe la frase como si fuera un teléfono malogrado, será eliminado Así que, por favor, talentos a sus posiciones y un fuerte aplauso porque aquí comienza CTM Mateo, mirando a la pantalla Ok, película Quítala de pantalla Quítala, es una película muy conocida Mateo, el público nos ayuda contando ¡Tres, dos, uno! Perfecto Oye, es igualito, ¿ah? Sí Tiempo Tiempo La gente lo celebra 100 lucas para Mateo Porque se ganó el aplauso ¡Eh, sí! ¡Increíble, Anthony! Tiempo 100 lucas para Anthony 100 lucas para Anthony Tiempo Tiempo Vamos, Katia Vamos, Katia Tú puedes Sálvala, sálvala, Katia Ok No A ver A ver ¡Ajá! ¡Listo, dale! ¡Vamos! ¡Ey, silencio a los demás! Oye, ese también es igualito, ¿ah? Sí Huele igual también Tiempo La madre Pobrecito, Matiu Ajá, sí Tiempo Tiempo Saskia, es una película muy conocida Saskia ¿El nombre de la película? Tres, dos, uno No sé Shrek ¡No! ¡El Grinch! ¡El Grinch! No, no lo he visto Pablo Y la tonta Verde para que se quede Pablo Bien Stone Rojo para que se quede la tonta ¡Booting! Ya, verde ¡Se es verde! ¡Se queda Pablo! Ok Aplausos 200 para la tonta Acomódense, talentos Saskia Mirando para allá Daniela, baje usted, por favor Mirando al frente todos Merlina Mirando para allá, por favor Ya, gracias Es una película La gente me ayuda contando Tres, dos, uno ¡Bien! La tienes Llámala, llámala Llámala Llámalo Oye, le sale muy bien, ¿ah? Sí Naturalita, ¿no? Parece que lo lleva en la sangre Tiempo Tiempo Es una película Bueno, también ¿Qué va a ver Mateo eso? Sí, no No está en inglés Nunca compró un DVD Tiempo Tiempo Es una película Sí, sí Sí, correcto Ajá Sí, sí Claro Claro 200 soles para Anthony Sí, claro que sí Sí Tiempo No Mierda Mierda Sí Tiempo Tiempo 200 soles para Natalia Porque hasta se me paró un poquito Se paró, ¿ah? Se paró, se paró Se paró, se paró Se paró Recomendar no venir en buzo ¿A todas? A todas Claro Es buena escena esa Buena escena Buena escena Buena 200 para Katia 200 para Katia Por esa escena Pablo Vamos Aquí el cinchi Comentando de la radio Pantaleón y la visitadora 200 soles para todos Ok Daniela mirando enfrente Todos los demás también Pablo Hacia la pantalla Bibi Ok, estamos hoy día cinéfilos Saca la pantalla Ok La gente me ha ido contando En 3, 2, fuerte ¡Uno! Firme, entonces Escaso ¡Ah! Tiempo Tiempo Joder, ¿qué película has visto tú? Este Además, así Tiempo Sí, por ahí ve Por así, por ahí ve Tiempo Un huevón O sea, aquí y ahí Te confunde Pero tú la tienes Pero tú la tienes Tú la tienes No te volviste, ¿sabes? Es sindicalista, Katia Saskia No, pues No, pero Sin burla Sin burla Sin burla, por favor Errar en su mano Llámelo a Mateo Llámelo a Mateo A ver por ese ojo No te pases Ah, mira, 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 mira Está bien, claro Mierda Sí Pero mira Así pelean en la victoria ¿Ves, hermano? Oye Ok Lo hizo bien, ¿no? Lo hizo Mateo Ah Ahora sí Fue por el otro, está bien Claro ¡Claro! ¡200! ¡200 para Mateo! Sí, sí ¡300 para Mateo! ¡300 para Mateo! Porque arriesgó su vida ¡Claro, claro, 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 sí! ¡Sí! Sí, claro, claro, claro Sí, ok Tiempo Tiempo ¡Sí, claro, claro, claro! ¡Ay, la voy a contratar para una fiesta infantil, hermano! De verdad que... Increíble ¡Sí, claro, claro, claro! ¡Tiempo! 200 soles porque es la misma corrida Es la misma, es la misma corrida La película es... ¿Piratas del Caribe? ¡Suey! ¡200 soles para todos! Y vayan a sus sitios ¡Váyanse! Hermano Dime Llega el momento de mencionar aquí en el programa Uno de los grandes auspiciadores que tenemos ¡No! Esta es la mención de ¡Papi Ricas! ¡Un fuerte aplauso para Papi Ricas! Ya saben que Papi Ricas está de vuelta Así como regresó tu ex ¡Ey! ¡Todo sí! Así como regresó Así como regresó las grandes tendencias, hermano ¡Sí, todo volvió! ¡Regresa Papi Ricas con su sabor original, picante y su sabor puede la brasa! ¡Levante a su Papi Ricas! ¡Levante a su Papi Ricas! ¡Levante a su Papi Ricas! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay! La gente tiene... ¡Hermano! ¡No! ¡El Papi Nator! ¡Regresa el Papi Nator! ¡Con Papi Ricas picante! ¡¿Quién quiere su Papi Ricas? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Casi, hermano! ¡Casi, casi! ¡Vamos! ¡Inténtalo otra vez! Si no encuentras Papi Ricas en tu bodega, dile a tu bodeguero ¡Quiero a mi Papi Ricas! Si vayan a las redes de Papi Ricas y llenenlo de amor ¡Un fuerte aplauso para Papi Ricas! ¡Gracias, Papi Ricas! ¡Ahora sí! ¡Pónganme la tablita, por favor! Natalia Mil, Soles, Santos, 900 y Mateo, 900 ¡Uf! 800, Katia La tabla todavía no se define No se aleja nadie de nadie Nadie se aleja todavía, hermano Y ese que es solamente el primer juego de la noche No la hagas más larga Vamos con el segundo Una vez, gordo Esto que se llama ¡Stop! ¡Stop! Ya no necesita explicación Posiciones ¡De una vez! La palma, 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 Mateo al frente La palma, la palma, Mateo, 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 el glitch, el glitch, el glitch, el glitch Ahí se queda, comenzamos Pelota No me patees, por favor, no me patees Oliverato, no lo hagas Por Roberto Cedillo Gracias Esto lo voy a hacer por el New P Sigue Stop No mi amor, no te lances del balcón Suéltame Yo no te saqué la vuelta ¿Y quién es ese hombre del armario? Es el que arregla el armario Es el carpintero que viene a arreglar el armario Porque eres siempre mal pensado Ahora seré yo la que me lanzaré por el balcón No mi amor, no te lances por el balcón Por favor Miren mi ventilador Mi ventilador ¡Lleve su ventilador! ¡Stop! 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 Lleve su ventilador Capitán ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! El de arriba dice ¡Tierra a la vista! ¡Vamos a conseguir el tesoro ¡Puta madre! ¿Qué está viendo desde ahí, señor? Me estoy depilando a caja Todo Javier Prado y me está viendo ¿Puede cerrar su cortino? Si no llamo a la municipalidad Todo el de ahí mismo ¡Ay! ¿Qué hacen? ¡Stop! Hija mía ¿Estarás viendo tú? ¿Qué revista es esa, hija mía? ¿Dónde la has encontrado? No me digas que en mi cajón del cuarto, hija mía Ah, pensé que no la veías Porque era tan chiquitita la revista Que no la veías Bueno, tú no tienes que meterte acá en las cosas, papá Por favor ¿Qué haces en mi cuarto? Y vestido de payaso ¡Qué vergüenza! Ya acabó la carmesa del colegio Tienes que comer, hija Tengo que salir a la calle en las noches Para traerte algo de comida Y comprame mi revista ¿Tienes payaso? Amor, escúchame No sufres, yo te amo Tú sabes que te amo Sí, pero ya no me lo haces como antes Pero tú sí me lo haces como antes Por eso sí te quiero ¡Stop! ¡Stop! Es el beso número cuatro en este programa Ya es oficial Me encantó ese poema ¿Me lo puedes recitar de nuevo? ¿Cómo no? A cocachos aprendí ¡Ay! ¡Ay! ¡Stop! Mi labor de colegio ¡Stop! ¡Ay, se me cayó el café, señorita! ¡Perdón! ¡Disculpe, disculpe! ¡Me mojaste toda! ¿Qué? Que me mojaste todo Y ahora Estoy trabajando Por favor, no me digas esas cosas Te lo tengo que decir Mía Lávamelo ¡Oh! ¡Esto! ¡Stop! ¡Stop! ¡Entonces le lavamos toda la custer, señor! ¡Stop! 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 ¡Stop, stop, stop! ¡En tus manos lo encomiendo! ¡Que falte respeto! ¡Que falte respeto! Mi amor, así, unos masajitos en el cuello Ah, claro Ahórcame, ahórcame Ah, claro, gordo Claro, gordo ¡Stop! ¡Despílame bien, por favor, mal pensado! Ah, va uno ¡Stop! ¡Escucha a tu madre! ¡Despílame con los dientes! ¡Stop! ¡Stop! ¡Ay, mierda! Tranquila, madame, le van a quedar lustradísimos los zapatos No se preocupe, con esto irá hermosa el baile Así me gusta, muchacho Yo te daré una buena propina Oye, eres lindo ¡Gracias! ¡Stop! También sé de Pilar ¡Stop! ¡Oh, el gigante nos va a pisar! ¡De bonita! ¡Puerno! Ya destruyó la iglesia, destruyó la escuela Y destruyó la posta médica Te voy a matar, cucarachas ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Stop! 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 ¡Limpia rápido mi sala, María Cristina! ¡Por acá está sucio también! ¡Ja, ja, ja, ja! Espíritus Chocarrero ¿Está? ¿Mi tía Irma está en la casa? ¡Ja, ja, ja! ¡Es asco con romperme los brazos! ¡Muy bien, muy bien! ¡500 soles para todos! Tablita, por favor. Natalia, 1500. Anthony, 1400. Y Mateo, 1400. Hermano, en el segundo juego de la noche... No, no me digas. Hermano. Ojo. Hermano, tú y yo somos los mejores. Oye, muchas gracias por eso. Tú sabes que somos los número uno. Oye, gracias también por eso. Tenemos el segundo canal y el primer canal del YouTube Perú. Oye, de nada. Y solamente merecíamos un auspiciador que sea el número uno en Perú y en el mundo. Es correcto. Y llegó ese día porque ahora toca la mención. Mira lo que voy a decir. De verdad, mi hermano. Mi hermano, mi hermano. Pero es que... ¿Cómo que lo quebramos? Mi hermano, mi hermano. Porque llegó aquí a Nos Somos TV Head and Shoulders. ¡Hermano con nosotros! ¡Hermano! ¡Eh! ¡La palma! ¡La gente con su Head and Shoulders en la mano! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! Head, Shoulders! Head, Shoulders! ¡Head! ¡Ya saben, señores! Un dato muy interesante. Ustedes sabían que el 80% de las personas que tienen caspa también sufre de caída del cabello. Eso es verdad, que no lo crean porque la caspa hace que tu cabello crezca débil y propenso a caerse. Pero Head and Shoulders es la mejor arma contra esos. ¡Gracias! ¡Head and Shoulders! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Gracias, Head and Shoulders! ¡Hermano! ¡Han quitado el trabajo a maricarme un marín, hermano! ¡Te lo quitamos! Poco a poco nos estamos adueñando de todo, hermano. Así es. ¡Esta es una conspiración! Vamos por ti, Karen Schwartz. Te voy a quitar a Ezio. Te lo voy a traer aquí, el chato. El juego que presenta a continuación se llama ¡Estamos Cruzados! ¡Gracias! ¡Fuerta, fuerte la bulla! ¡Fuerta, fuerte la bulla! ¡Head and Shoulders! Juego en versus en solo 40 segundos y por turno los talentos deberán responder correctamente a todas las premisas entregadas. Ellos podrán encontrar las respuestas en pantalla con la dificultad de que las palabras se encontrarán en forma dividida y cruzada. Juegan en el primer round Mateo versus Anthony. Posiciones, por favor. Palma, 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 palma. ¿Preguntas random? Ok. Son 30 segundos. Esto comienza con la ayuda del público. ¡Tres, dos, uno! ¿Escamas blancas que aparecen en el cabello? Canas. No, caspa. Idiota. Dicen que no lo tendremos desde el 6 de octubre. Terremoto. Agua, agua. Agua, ok. Marca número uno de champú en el Perú y el mundo. Heron Showless. Muy bien, se pagó. Este es el contenido de tu satchel. Le gusta el caramelo. Eh, Monique. Sí, correcto. Canción de Daniela. ¿Qué? Canción de Daniela Darkurt. Probablemente. Correcto. Tiempo. Ay. Cuatro palabritas. Vale. Qué despreciable. Anthony, vamos por todas. Vamos a ver. ¿Por qué? 30 segundos. Canciones, ¿ok? Ok. ¿Me ayudas con la cuenta, hermano? La gente me ayuda con un tres. Dos. Fuerte, dos. Uno. Canción de Ache Bahía. Onda, Onda. Eh, sí. Grupo cinco. Eh, me... Paso. Culebrítica. Becky G. Eh, uy. Incorrecto, mayores. Juan Gabriel. Quilo. Querida, querida. Dale. Incorrecto. Sin bandera. No, kilómetros. Daniela Darkurt. Tiempo. Probablemente, probablemente. No. Base. ¿Cuál seis? Seis preguntas, techo. No respondiste ni una. Ok. Mateo hizo cuatro. Doscientos soles para Mateo. Y que vengan los siguientes. Saskia versus Katia. Cuarenta segundos, hermano, ¿ya? Ok. Hermano, ayúdame con la cuenta. Ok, esto comienza. Comienza Katia y Ricardo. En tres, dos, uno. Países. Va. Se está inundando y la gente come pasta. Italia. Correcto. Tiene la comida más rica del mundo. Perú. Carnavales y samba. Brasil. ¿En qué país está la Torre Eiffel? Francia. El país más grande del mundo. China. No, Rusia. Hacen rapi en nuestro país. ¿Hacen qué, perdón? Rapi. Rapi. Venezuela. Dicen que el pisco es suyo. Chile. Correcto. En ese país encontramos el Taj Mahal. Y Egipto. No. En la India. Ya. Su capital es el Cairo. Egipto. Correcto. Le sobró tiempo, le sobró, le sobró. Conectados. Departamentos del Perú. Pasa. Ya, bien, bien, bien. Piso 12, piso 12. La gente me ayuda contando. En tres, fuerte, fuerte, dos, atención, uno. Montaña de los Siete Colores. Cusco. Ciudad de la Amistad. Trujillo. Chiclayo. Máncora está en... Piura. Sí, Ciudad de las Palmeras. Pucallpa. Tarapoto. La Uchulú es de... Pucallpa. Sí, el Misti. En Arequipa. Sí, Huaca del Sol y la Luna. En Trujillo. Sí, frontera con Chile. Tacna. Sí, su capital es Guaraz. Ancash. Correcto. Me sobró 10. Y me sobró 10. Gala, Sashia, 200 soles. ¡Gala, Sashia! Por cinco segundos. Fuerte un aplauso para Sashia, fuerte un aplauso para Sashia. Sí, sí, sí. Mónica y Natalia. Mónica y Natalia. La gente me ha ido apuntando, hermano. Sí. La gente cuenta desde 3, 2, 1. Muchas gracias. ¿Hasta qué cantidad remueve la capa Head & Shoulders? ¿Qué cantidad? 100%. Correcto. Congresista que estuvo en CTM. ¿Dónde está? ¡Tuzel! Correcto. Arquero de la Selección Peruana. ¿Quién chuta? ¡Pasa! Galese. Playa de México. ¡Cacún! Correcto. Maravilla del Mundo. ¡La de Brebrebrebrebre! ¡Tajmajal! Correcto. ¡Tiempo! ¿Más rápido? Sí. Canciones. Gordo, cuéntalo. La gente me ha ido contando en 3, 2, 1. Canción de Ricardo Arjona. ¡Hala! ¿Mujeres? Sí. David Rizval. ¿Mienteme? No, Bulería. ¡Chayán! ¿Incondicional? No, Todero. ¡Ay, la brocha de mi hermano! Shakira. ¿Antología? Sí. ¡Talía! ¿Marimar? Sí. Luis Miguel. Tú, la misma de guerra, incondicional. Celia Cruz. ¿Tro? ¿Cómo se llama? ¡Tiempo! ¡Quimbala! ¡Quimbala! Pero ¿quimbala yo lo sabía con K? Por eso me conguese. Ese es el salsógrafo. Cuatro para cada una, cien para cada una. ¡Vayas a sus posiciones! Daniela versus Katia. Ah, ¿quieres bronca? ¿Tienes competencia? Hemos sido jurados juntas y no me has dejado ganar tampoco. ¿Cuál es la diferencia? ¡Uf! Yo sé dónde vives, ¿eh? Yo también. Sé con quién me ves y sé con quién duermes. ¡Oh! ¡Basta ya! Apáguense. Apáguense. Perdón, perdón, perdón. Ok, esto es deportes, Daniela. Ok. Ayúdanos a mano. ¡Uno, dos, tres! Muchas gracias. ¿Se usa bicicleta? Ciclismo. Correcto. ¿Se salta para encestar? Básquet. Correcto. ¿Se lucha para derribar al contrincante? Box. No, karate. ¿Dos equipos de 11 jugadores cada uno? Fútbol. Correcto. ¿Se desarrolla en piscina? Natación. ¿Prueba de velocidad, saltos y lanzamientos? Atletismo. Correcto. ¿Tiene net y es seis participantes por equipo? Volley. Correcto. ¿Se practica en balsa? Tenis. ¿Cagano de ataje? Correcto. ¿Dos jugadores que pasan la pelota con raqueta? Tenis. Correcto. Diez segundos. A falta de diez. Ok. Colores me tocará, ¿no? Yo espero, yo espero, Katia. Profesiones u oficios. Gordo, cuando quieras. La gente me ayuda contando. Tres, dos, uno. Gisela y tú la eran. ¡Bedet! Sí. Ah, ya. Casi. Casi. Casi la que... Verónica Linares es... Periodista. Sí. La doctora Polo es... Abogada. Sí. Gepeto era... Eh, Gepeto. Eh, carpintero. Sí. Profesión de Pedro Castillo. Profesor. Sí. Eh, profesional que te revisa el asterisco. Eh, ¿qué? ¿Asterisco? ¿Conductor? El ano. ¿Eh? Profesional que te revisa el ano. Ah. El asterisco. Taxitólogo será... Proctólogo. Propolo. Te salva el Asunat. El contador. Sí. Personal que... Tiempo, tiempo, tiempo. Ahí, ahí, ahí. Esto se lo lleva con ocho. Daniela Larco. Daniela, ¿a quién le das tú 200 soles? Voltea y mira los talentos. ¿A quién se lo das? ¿Para que sumen la tabla? ¿Puede ser 100-100 o los 200? Sí, si quieres 100-100. Ya, para la que está más bajita, pues. Para la tonta y para la Moni. Ahí está. Para la tonta y para la Moni. Ok. Para que suba. 100 para la tonta y 100 para Mónica Torres, entonces. Saskia y Mateo. Saskia versus Mateo. Gracias, Daniela. Vamos con Saskia. Hermano, ayúdeme con el conteo. 40 segundos. Ok, vamos. La gente me ayuda gritando. ¡Tres, dos, uno! Muchas gracias. Interpreta a Francesca Maldini. Katia Palma. Primera actriz nacional. No sé. No veo tele. Ivonne. Correcto. Interpreta a Rubí. A Rubí. Es una descarada. Bárbara Mori. Correcto. Interpreta a la Teresita. Magdielo Gas. Correcto. Interpreta a la usurpadora. Tiempo. Ok, tres. Ok. La próxima pregunta es de matemática para ver si soplan. Por favor. Vamos, gordos. Cuenta, Mateo. Distritos. Distritos. Tres distritos puedo. Tres distritos puedo. Tres, dos, fuerte, uno. ¡Sí! El Parque de la Amistad. Miraflores. ¡Ahí la pata, y péss! No. Surco, surco. Sí. Distrito más grande de Lima. San Juan de Lirigancho. Carabayllo. Uf. Parque Kennedy. Miraflores. Mercado Unicachi. Eh... Puedes pasar, ¿eh? Comas. ¡Sí! ¡Buena! ¡Buena! Fuente de los Suspiros. Eh... Barranco. El Estadio de Alianza. La Victoria. Complejo Deportivo Chamo Chumbi. Eh... Magdalena, Magdalena. Sí. Estadio Matelini. Chorrillo. Sí. Parque de las Aguas. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Que vive el Conlo Norte! ¡Que vive el Conlo Norte! Sí. 200 soles para Mateo. Mateo, para ganar este juego vamos a poner ahora las fotos. Y vas a identificar cada lugar, ¿ok? Vamos a poner fotos. Ok. Se acabó entonces. Hermano. Es necesario. 7.8 millones de dólares, hermano. ¡La palma, la palma, la palma, la palma, la palma! Palma, palma, palma. Señores, ya saben, un cuero cabelludo sano es un cuero cabelludo al que es más probable que no se le caiga el pelo. Señores, combatamos la caída del cabello con Head & Shoulders, el mejor champú contra la capa, señores. La capa ya no más, elimina la capa de tu cabeza y que tu cabello se quede donde tiene que estar con Head & Shoulders. Ya saben, la capa tiene solución y eso es Head & Shoulders. Ya saben, si te liberas de la capa, evitas la caída. No solamente lo encuentran en botellas, sino en sachet a solo un sol. Head & Shoulders, el champú número uno. Mira eso. Jorge se lo aplica incluso en la gorra para que a la gorra no le salga caspa. Lo mejor que existe, Head & Shoulders, un fuerte aplauso para Head & Shoulders. Una marca con huevos, una marca espectacular, una marca que de verdad nos apoya. Hermano, Head & Shoulders de verdad nos da un cuero cabelludo sanísimo. Así es. Sanísimo y eso evita la caída del cabello. Mira. No, hermano. Espectacular. Claro. Qué mayor prueba. Qué mayor prueba. Otro aplauso para Head & Shoulders, por favor, de verdad, cariño. Bienvenidos a Chapa Tu Money y a nuestras vidas. Bienvenidos, Head & Shoulders. Van a darle mucho cariño a sus redes sociales. Tablita, por favor. Mateo, 1800. Natalia, 1600. Y Anthony, 1400 soles. Katia, ahí nomás. Katia, Pablo y Saskia a 100 soles de entrar en la tabla nuevamente. Esto se llama gordo. El público nos ayuda. Metiendo letra. Cuesta la boya para Metiendo Letra. Metiendo Letra. Juegan en versus. Cada talento creará una historia con sentido. Ojo, esto es bien importante. Tiene que tener sentido. No sean pendejos. ¿Ok? Utilizando exclusivamente palabras que inician con la letra que se les asigne. El ganador será quien más palabras utilice correctamente. Por favor, señores de Formación Delta. Y comenzamos con un fuerte aplauso del público. Fuerte, fuerte. Daniela, ven para acá. Katia y Pablo. Pablo y Katia. Katia y Pablo. Pablo y Katia. Tu letra es... Ala. R. Comienzas en 3, 2, 1, CTM. Rosita Romero. Ratera. Rápidamente. Robó. Relaciones. Relacionadas. Rigurosamente. Rigurosamente, sí. Rigurosamente. Rigurosamente. Rosita Ramírez. Rapidita. Ricotona. Ruca. Ay, era puta, eh. Pensé que era ratera. Multifacética. Rampeaba. Y rampeaba. Y. Caramba. Y dijo, y. Que desesperar. Ay, perdón, perdón. Que la derroten. Pablo, esperemos estés concentrado y no tan mido. Siempre me meten unas letras bien pendejas. Y tú te metes unas cosas bien pendejas. D. Un D. D de dedo. Ok, comienzas en 3, 2, 1, se teme. Diana Daniela Domínguez. Dalcourt. Deliciosamente. Daba dádivas. Día. Día. De repente. Dios. Dijo. ¿Dónde? Demonios. ¿Dios dijo demonios? ¿Dónde demonios? Divisaste. Damascos. Damascos. Dios dijo. ¿Damascos? Dios. Demonios. ¿Dónde decían? Día. Dorados. Duchas. Deliciosas. Daba. Daba. Dinero. Difícilmente. Dime. Daniel. 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 ¡Dijo E! ¡Dijo E! Daba. Estamos haciendo. ¿Quién? Ok. Gana entonces con 32. Pablo. 200 soles para Pablo. Ok. Yo juego contigo. Depende. Todo para allá. Ricardo. Ricardo, tu letra es M. De... Comienzas en 3, 2, 1, 7, M. Maricón. Es con M, efectivamente, sí. Vale. Maricón mastodonte. Mascaba. Más. 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 Mastodonte. Masticó. Machacó. Membrillo. Mientras. Molía. Mi. Mamá. Mi mamá molía. Mastodonte. Más. Memo. Me. Mamó. Mi miembro. Mi miembro. Cuéntase. Mi miembro. Mi miembro mamó Memo. Maricón. Efectivamente, sí. Mostraba. Marinera. Ajá. Mientras mamaba. Majestuosamente. Mi miembro. Más. Maravilloso. Más maravilloso. Maricón. Maravilloso maricón. Mamaba mi miembro. Mama, maricón. Mama. Mama, mama, mama. Mientras miras. Miradas. Meditantes. Meditabundas. Magistrales. Místico. Místico. Memo. Mientras mamaba. Mi miembro. Me. Miraba. Más. Más. Más me. Me mimaba. Me mimaba. Mamá. Mira, mamá. Memo, me mame el miembro. Mamá, no. No. Ya dije él. Ya dije él. Él dijo él. Correcto. Es que yo me había enganchado porque quería saber qué pasaba con Memo al final. Estaba buena. Pero bueno. Daniela. Esa soy yo. Tu letra es P de Prostata. Comienza en 3, 2, 1, 7. M. Pablito podía predecir predicciones. Sí. Pablito. Próstata. Puta. 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 Prominente. Pensante. Pasaba. Por. Petit Tuars. No. Tuars. Ah, puta madre. Puta madre vale también, ¿ok? Se la lleva Ricardo con 149.000 palabras. A sus posiciones, señores. Muchas gracias, Danielita. Vaya al palco, VIP. Hermano, yo también me quedé con ganas de saber qué pasó con Memo. Porque, o sea, es que Memo te la estaba mamando. Memo me la mamaba. Te mamaba tu miembro y tu mamá estaba viendo eso. Me estaba mirando. Mientras te mimaba. Me mimaba. Es que yo estaba ya, estaba a punto de llegar a un lugar, ¿ah? Pero, pero fallé, don puta madre. Para el próximo juego. Vamos con la tablita. Mateo, 1.800, Anthony, 1.600 y Natalia, 1.600. Yo tengo 200 soles que se los voy a dar a... Katia. Sí, a Katia. Se los voy a dar a Katia. 200 soles para Katia, entonces. Ok. Ok. Juego nuevo, hermano. Juego nuevo. Atención para entenderlo. Este juego se titula El Mimo Musical. ¡Fuertes aplausos! Mimo Musical. Los talentos usarán audífonos especiales para que no puedan escuchar los temas que la banda toque. El gran Anthony interpretará cada una de las canciones para que sus compañeros puedan adivinarlas. Quien adivine la canción, gana. Este juego tiene un valor de 300 soles por canción. ¿Qué adivinen? ¿Quién juega? ¡Mateo! 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 Y para este juego voy a pedirle a Daniela Darkur que venga aquí con la banda para poder ayudar con las canciones. Un fuerte aplauso para Daniela, por favor. Fuertes los aplausos para Daniela Darkur, la invitada el día de hoy en Chopper Money. Mateo, ¿quieres anunciar tu show? ¿Quieres que haga tres historias para vender tu show, Mateo? Ok. No escucha nada. Si no quieres... Ok. Vamos en tres, dos, uno, ¡vamos! Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacón, me pinté la pelea, encaminése a la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura la vez, me empezó a dar. Fuertes las palmas para Anthony, Anthony en la casa. Anthony, increíble. Nadie canta mejor con el cuerpo que Anthony. Aquí está el Instagram de Anthony, quiero 50 mil seguidores. 50 mil seguidores mínimos porque eso lo merece. Vayan todos a seguir a Anthony. Mateo, cáganos este momento, ¿cuál es la canción? Hoy es noche de sexto. ¿Qué chuta tiene que ver? Dame lentejuelas, por favor. Lentejuelas. Y miré la noche y ya no era oscura la vez, lentejuelas. Increíble. Lo mejor que ha pasado en este teatro. Increíble. Mateo, lárgate. Fuera. Fuera. ¿Quién juega? ¿Quién juega para sumar más plata? Katia. Katia Palma. Desde ya, Anthony tiene 500 soles, pasen la tabla. Muchas gracias. Ricardo, ¿te molesta si ponemos el cherry de las bandolas en Hablando Huevadas? Y el link de la descripción ahí para comprar entradas. Hermano, jamás me molestaría, pero si Katia lo dice. Katia, ¿estás de acuerdo con eso? ¡Cállese! 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 No escucha absolutamente nada. ¡Suelta la canción! ¡Palmala, palmala! ¡Cállese! 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 ¡Palmala, palmala! Ey, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, a ti, a ti, a ti, a ti Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual Tan 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 ¡Ay! Miércoles. Katy, Katia, Katia. Eres extraordinaria. Qué bestia. Anthony, dame una más, por favor, Anthony. Dame un poquito de... ¡Ey! Muy bien, todo increíble. Ajá, ¿con quién juego ahora? ¿A quién eligen? ¡Mónica! ¡Mónica, pasa adelante, por favor! Mónica no escucha nada sin audífonos. Imagínate con audífonos. Ya, ni hacer la prueba, ¿eh? De hecho, Mónica se hace la pichi cada vez que puede en este sillón, ¿ah? Pa' allá en la escena, contáctanos. Ok. Siguiente canción, ¿cuánto quieran? ¡Busica! Sensual. Un movimiento sensual. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul, la azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. 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 Todo el mundo con la mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Y un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Y una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Y un movimiento sexy. Y un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Y sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul, la azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. 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 Una mano en la cabeza. Oh. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Una mano en la cintura. Oh. Una mano en la cintura. Sí. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Y ahora empiezo a menear. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. ¡Tiempo! ¡Fuerte la palma para suavizar! Increíble. Que gana corazón de la gente con tan solo. ¡Antonio! Un movimiento sensual. Suavecito para abajo. Moniquita. Arruínanos el momento. Si lo sabes, cántalo. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y ahora mismo empiezo a menear. ¡Ey, Mónica! Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Para arriba. Suavecito para arriba. Para arriba. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Ay, Dios! 300 soles para Mónica. 300 para... ¿El público quiere más canciones o no? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Saskia! 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 ¡Venga por acá! ¡Saskia para acá! ¡Unos puntitos! ¡500 soles más para Antony! ¡500 soles más para Antony! ¡Ya está! ¡500 soles más para Antony! ¡500 soles más para Antony se lo merece! ¡Sí! ¡Así comenzamos! ¡Vamos! Y tú, piénsalo, es tu vida y si dicen lo que digan, valor, que oscuro es un armario, sal de ahí y vente aquí, tu destino es todo. Todo el mundo, ¿cómo dicen? Fiesta, fiesta, pluma, pluma, gai, pluma, 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 gai. Fiesta, fiesta, pluma, pluma, gai, pluma, 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 gai. ¡Oh, ahí está! Se fue. No veo. Se fue, hermano, se fue, pero es una corriente. Saskia, si lo sabes, si lo sabes, cántalo. Fiesta, fiesta Pluma, 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 pluma Pluma, 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 pluma Fiesta, fiesta Pluma, 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 pluma Muy bien La tonta o Pablo La tonta Entonces pase adelante la tonta Ok Gordo Banda, músicos Comiencen Ok Yo seré El viento Que va Navegaré Por tu Oscuridad Tu Rocío Beso frío No dirás que no No dirás que no No dirás que no Seré tu amante Bandido Bandido Con su corazón mal herido Seré tu amante Captivo Bandido Por acá Siempre Seré tu héroe de amor No me la digas Si la sabes Cántala Seré tu amante Bandido Bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante Lut Seré tu amante Bandido Corazón, corazón mal herido Un fuerte aplauso Un aplauso para la señorita Daniela Darkour Que nos ha acompañado En este chivo musical Hemos chivió Hemos chivió Hemos chivió Oye bonita 150 son Por favor 150 son bien pagados Hermano Permíteme El otro brazo El señor Anthony Chávez En la casa De Chapa Tumor Se merece todo Hermano Quiero decir que ha sido De las mejores cosas Que hemos hecho en este teatro Completamente hermano Qué bonito Qué bonito Ese es el fin De este programa hermano Es que le conozcan talentos Que de repente No han conocido Pero Que los quieran de verdad Por su talento Correcto hermano Es lo que queremos Ok señores Vamos con los siguientes Tablitas Vamos a ver la tablita Por favor ponme la tablita Para ver cómo vamos Anthony 2600 soles Bien merecido Bien merecido Natalia 1900 Y Saskia 1800 Ok Este juego llega Gracias a Dorado Bet Que regala plata Para ustedes Dorado Bet Fuerte la palabra Para Dorado Bet Ya lo saben Entren a su página Suscríbanse Ahí por favor Regístrense Ya saben que pueden Ser Sortean 6 paquetes A octavo de final De la Champions Así es Así que ya sabes Y necesito 10 personas Para que se lleven plata 10 Por favor todos por allá Para que revisen Necesito los dos primeros Por favor Esto es muy simple Ok Vamos a jugar Con cartitas Ustedes van a elegir Un talento Cada uno Su talento va a jugar Quien gana Quien gana El talento que haya elegido El que gana Se lleva la plata Es sencillo 100 lucas Al toque nomás A todos los lugares 100 lucas Alberto ¿Por quién apuestas? ¿Por quién apuestas? Anthony Anthony Ok Anthony ¿Tú por quién apuestas? Por Saskia Saskia versus Anthony Anthony y Saskia Vengan por acá Un nervioso Rápidamente A la cuenta de 3, 2, 1 Se teme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Es para Anthony 100 mangasos 100 mangos fácil Muy bien señores Vayan ¿Tú por quién apuestas? Mateo ¿Tú por quién apuestas? Natalia Natalia Ok ¿Estamos listos hermano? Mateo Y Natalia Comienzan bien Ay merde 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mateo Es para Mateo Pero es Mateo Muy bien 100 soles para ella Vamos rápido ¿Por quién apuestas tú? Anthony Anthony ¿Y tú? Mateo Mateo Anthony versus Mateo Ok ¿Estamos listos? Anthony versus Mateo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 7, 8, 9 ¡Es para Anthony! ¡Anthony! ¡Chemagazo! ¡Anthony! ¡Chemagazo! ¡Chemagazo para ti! Muy bien ¡Rápido! Por aquí por favor Tú por aquí Eso es ¿Por quién apuestan? ¡Rápidamente! ¿Cómo te llamas? Michelle Ok ¿Por quién apuestas? Mateo Mateo ¿Tú por quién? Anthony Son los campeones de hoy día Ok Anthony y Mateo nuevamente Sí ¿Concentrados? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 1 ¡Es para Mateo! ¡Es para Mateo! ¡Es para Mateo! ¡Chúpala! ¡Chúpala! ¿Quién me apuestó por Mateo? ¿Quién me apuestó por Mateo? ¿Quién me apuestó por Mateo? Ok Mateo Muy bien Y por último Plata fácil y sencilla Rápidamente ¿Por quién apuestas? Mateo Mateo ¿Tú por quién apuestas? Por Anthony Por Anthony Mateo y Anthony Rápidamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Ocho! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! No, ya estaba, ya estaba ¿Qué dice la regla del estatuto? Ok ¿Se va a dar? ¿Estamos acá? Señora Cathy Sainz Me están acá dando las indicaciones ¡Gana Anthony! ¡Gana Anthony! ¡Se va a ver! ¡Muy bien! ¡Cien mangasos! Señores Bajen a sus sitios Porque así de fácil Se gana plata con Dorado B Así es hermanos Solamente registrándose Depositando y apostando En Dorado B Te lleva la plata fácil y sencilla Solamente se registraron Y ya ganaron 100 soles Nada más hermanos 500 soles acá regalamos Exactamente Mételo un poquito ayer Las palmas, las palmas, las palmas Las palmas, las palmas, las palmas Las palmas, las palmas, las palmas Dorado B Te lleva la Champions Apuestas desde 30 soles Y entra el sorteo de 6 paquetes Para los octavos de final de la Champions Además podrás ganar uno de los dos combos futboleros Que regala cada semana Juega y participa en doradobet.com Una marca con huevos Unos grandes amigos ¡Gracias! ¡Dorado B Quiero decirte que este juego llegue a gracias A una marca con huevos Una marca con huevos Y que cuida No solamente los huevos Tiendo también el culito ¡Paracas! Un fuerte aplauso para Paracas ¡Gracias Paracas! ¡Ay muéstrame su papelito! ¡Ah de 4! ¡Porque Paracas no cuida tu culito! ¡Oye! Si no cuida tu bolsillo Peruano de punta a punta Desde la última hoja hasta la primera El rollo también es peruano ¡Claro que sí! Así es Es el rollo más peruano que nunca más Porque el rollo es de nuestro color ¡Es correcto! Así que por favor Y Paracas presenta ¡Suéltate! ¡Unos gallos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Suéltate unos gallos! Pero este ya lo conoce Ok Katia, Saskia, Mateo y Pablo Katia, Saskia, Mateo y Pablo A la cancha por favor Señores Ponme un reggae por favor ¡Fuerte la rastafaya 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 Me quedé sin papel en el baño, voy a usar mi media, 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 voy a usar mi media. Me quedé sin papel, me quedé sin papel en el baño, voy a usar mi media, pero la de panty, pero la de panty, pero la de panty, pero la de panty, pero la de panty. No hay papel en el baño, voy a usar mi media de panty, se fue el agua, como me voy a lavar, se fue el agua, como me voy a lavar, se fue el agua, como me voy a lavar. Me quedé sin papel en el baño, voy a usar mi media de panty, se fue el agua, como me voy a lavar, a lavar, a lavar. Puto se la pal, puto se la pal, puto se la pal, puto se la pal, puto se la pal. Me quedé sin papel en el baño, voy a usar mi media de panty, no hay agua, como me voy a lavar, me voy a lavar. Puto se la pal, 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 yal, yal, yal. Puto se la pal, pal, yal, 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 yal. El cepillo se ve simpático, el cepillo se ve simpático. Me quedé sin papel en el baño, no voy a usar mi media de panty, ahora cómo voy a limpiarme, si no hay agua, si no hay agua. El cepillo se ve simpático, le voy a dar un buen limpiamiento anal. Un buen limpiamento anal. Un buen limpiamento anal. Cómo me voy a lavar, si no hay agua, si no hay agua, puto se la pan, puto se la pan, puto se la pan, puto se la pan. El cepillo se ve simpático, el cepillo se ve simpático. Ahora me daré un limpiamento anal, un limpiamento anal, y un bloqueo rectal. Y un bloqueo rectal. Y un blanqueo rectal Y si me quedé Ay, 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 ay Sin papel en el baño Sin papel en el baño Ay, 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 ay Me voy a limpiar Con mi media panty Con mi media panty Y ahora como chú Me limpio porque no hay agua Ay, 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 ay Puto se da paz 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 El cepillo Se ve simpático Ay, 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 ay Voy a hacer una buena, buena limpieza Y de paso también Un blanqueamiento rectal Ahora sí estoy para el Tinder 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 Voy yo, voy yo Pensé que les da cierre ¿Qué puto se da paz? 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 Buena Estaba es un platro musical Mucho tiempo Señorita Natal Si, ay, ay, ay Oye, qué rico Atentos a las letras mierda Ahí se olvidan Esto lo aprendí en comas Si, Mateo Si, Mateo Ok, si Ok Escuchen Me nominan y lloro 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 Me voy a filmar Me voy a filmar Me voy a filmar Me nominan y lloro Me nominan y lloro Me voy a filmar Me voy a firmar, para Jorge Luna, mandarlo a cagar, para Jorge Luna, mandarlo a cagar, me nominan y lloro, me nominan y lloro, y me voy a grabar, para Jorge Luna, que se vaya a cagar, y después voy a ganar, y después voy a ganar, y después voy a ganar, me nominan y lloro, me nominan y lloro, me voy a grabar, me voy a grabar, para Jorge Luna, mandar a cagar, para Jorge Luna, mandar a cagar, para Jorge Luna, para ganar a cagar, y después ganar, es un Grammy mamá, es un Grammy mamá, es un Grammy mamá, es un Grammy mamá, me nominan y lloro, me nominan y lloro, me nominan y lloro, y me voy a firmar, a Jorge Luna, mandarlo a cagar, y después voy a ganar, es un Grammy mamá, la ganadora, esa soy yo, la ganadora, esa soy yo, zúmbalo pa' que tú veas, me nominan y lloro, 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 y me voy a grabar, para Jorge Luna, mandarlo a cagar, y después voy a ganar, Es un Grammy Namás La ganadora, eso soy yo Súbelo pa' que tú veas Y todo el mundo va a bailarlo Va a gozarlo y festejarlo Y todo el mundo va a bailarlo Va a gozarlo y festejarlo Y todo el mundo va a bailarlo Va a gozarlo y festejarlo Y todo el mundo va a bailarlo Y va a gozarlo y festejarlo Me nomina ni lloro Me nomina ni lloro Y me voy a grabar Pa' correr una mandarlo a cagar Y ese Grammy yo voy a ganar ¡Ya gané mamá! ¡Ya gané mamá! La ganadora soy yo Espérate, no, ya perdió Pero esta canción está muy buena La ganadora soy yo Súbelo pa' que tú veas Y lo van a gozar Y lo van a gozar Y lo van a bailar Y lo van a gozar ¡Listo! Esto va pa'l Perú 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 ¿Y seguimos? ¡Vamos tú! Minan y lloro, minan y lloro Ellos minan y lloro Te me voy a grabar Para Jorge Luna mandar a cagar Y yo voy a ganar Es un Grammy mamá Seré la ganadora Esa soy yo y túmbalo Pa' que tú veas Y lo voy a gozar Y lo van a bailar Van a celebrar Porque para el Perú voy a ganar ¡Sí, señores! Y lo van a ganar 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 Y te lo vamos a meter Un palo pa' que tú veas ¡Vamos a felicitar! ¡Vamos a ganar! ¿Por qué? ¿Por qué quién eres tú? ¡Eso soy yo! ¡Súbelo pa' que tú veas! ¡Vamos! 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 Si tú no ganes Estamos felices por ti Tú eres nuestra campeona Los amo mucho Gracias ¡Vaya a su concierto! ¡Vaya a su sitio, por favor! ¡Me voy a mi casa! ¡Lárguense! ¡Vaya a Tito Poca! ¡Aquí si no eres nadie! ¡No, mentira! ¡Fuerte las palmas para Daniela Alcour, por favor! ¡Fuerte las palmas para Daniela! Ahí está Hermano Hay que... No, pero hermano, escúchame, tranquilo No te voy a dejar solo Ok Que vengan los talentos a bailar con Jorge, por favor Que vengan los talentos, por favor Por favor Ya saben... Estoy como huevo bailando yo solo Palma, palma Palma, 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 palma Un aplauso para la marca con huevos Que nos acompaña siempre Taqueaste en el baño te veo Hablo del papel higiénico Paracas Cómplice de tus momentos más importantes desde hace 55 años Paraca, el fiel amigo de todos los peruanos Estás entregando un producto excelente de calidad rendidor Porque Paraca no solamente cuida tu culito Sino también... Tu bolsillo, así que ya sabes Tengo un compañero de confianza y puedes encontrarlo en Plaza Bea Vivanda Macro en tiendas más Paracas El papel más bacán 100% peruano Así que ya sabes, límpiate el culito Con papel higiénico Paracas Peruano De punta A punto, un fuerte aplauso para Paracas Fuerte, 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 fuerte Paracas Gracias Paracas Gracias Paracas El que quiere plata diga yo Diga yo Tienes que dar la mano preparados para este juego final Ponme la tabla Con Anthony, ¿quién juega? 1-8-4 1-8-4 1-8-4 con Anthony Rápido, ven, 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 rápido Con Mateo juega 1-9-8 1-9-8 con Mateo 1-9-8 con Mateo 1-9-8 con Mateo Ven, rápido Y por último Con Katia Con Katia 1-7-2 1-7-2 Tú, ven, ven, rápido Y el público de CTM no es picón Así que da un fuerte aplauso a las personas que están aquí adelante Ok, el juego final es muy sencillo, ya sabes Nuestra amiga te va a describir algunas palabras Tú vas a tener que adivinarlas, ¿ok? No vale soplar, lo perjudican Lo perjudican si soplan Si alguien sopla, yo le quito puntos a él Un minuto para que acumule la mayor cantidad de palabras Comienzas en 3-2-1 CTM El papá de tu papá Abuelo Ya Sí Lo que te sale en la axila Bellos Ya Sí Arriba del ojo Pestaña Correcto Cuando estás con dolor de cabeza Mirraña No, te tomas una pastilla Que es un... ¿Cómo vas a la farmacia, señor? Deme un... ¿Una pastilla? Pero, ¿cómo se llama? Un... Cuando tú también... ¿Relajante? No, no, no Es el compuesto Como una panadol Es una... Deme una Es el genérico de la panadol Este Para el dolor de cabeza Un... Voy a cortarte la palabra Tú caminas y... Cuando tú caminas y de pronto... Para... Para... La pastilla... Relaciona... Para... Para ese tambor... Sí, correcto Este nunca ha comprado Cuando te roban vulgarmente ¿Cómo se llama? A los choros Ladrón Cratero Rata Los dientes así Como una... ¿Cucaracha? Tiempo Tiempo Piraña, piraña, piraña Ten cuidado que te roba la cucaracha, ¿ya? Anda para allá Mateo Venga ¿De quién es ese niñito? Mira, pero qué lindo, mira Qué bonito ¿A quién se le perdió ese pequeñito? Es una cucaracha Tranquilo La gente me ayuda contando fuertes los últimos 3, 2, 1 CPM En Navidad Papaduel te trae un... Regalo Sí Para marcar con un color muy fuerte Subrayado Lo más importante en el colegio usas un... Resaltador Sí Correcto Esto es mi... Gorro Sinónimo Sombrero Sí Correcto Una mujer vulgarmente tiene una... Página Eh... Jugo, jugo surtido de piña o de... Deme un jugo de... Una fruta naranja con pepas negras, un montón Es el jugo básico de todos los jugos ¿Naranja? No Piña, surtido y... Shhh Cuando te molestas con tu padre le dices Padre, basta Padre Padre, basta Progenitor Detente Esto está fácil Esto está fácil, esto es... ¿Papá ya? Sí Tiempo Tiempo Padre, basta Papá, ya Padre, basta Papá, ya Eres un genio de la comedia y nadie lo reconoce, Mateo No me merecen, hermano Muy bien, muy bien, de verdad El público no te merece, Mateo No me digas esta chiquita Chichi ¿Cómo te llamas? Daniela Daniela Esa soy yo Un aplauso para Daniela, que nos acompañó hoy día Gracias, gracias, maldita Último conteo de la noche, la gente me ayuda contando 3, 2, 1 Cuando abres tu puerta usas la... Llave Eso Cuando vas al spa te echan un poco de... Mascarilla, crema... Sí, sí, sí Cuando duermes con tu pareja te levantas y le haces la... ¿Qué vas a ver? Para tomar el té, usas el azúcar con tu... ¿Cuchara? ¿Cucharita? Sí Eh, para... Uy, no, Dios mío Eh... Tanga y sostén, más conocido como... Eh... 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 Ropa interior, el área de ropa interior, aquí se venden las... Eh... Calzón ¡Qué lenta que eres! ¡Qué lenta que eres! ¡Qué lenta que eres! ¡Lento! Eh... ¿A qué se venden las... Truza, truza No, no seas lenta La ropa interior es... Ropa interior sensual Es obvio Es que todavía no compra Es que todavía no compra, exacto Este, dos... Sostén brasier Para seducir... Lencería Pasen los tres, por favor Pasen los tres ¿Quién diría que mi querido piraña cucaracha? Al que le roban los insectos Podía tener una opción ¿Están contando? Eh... Ok ¡Antoni! ¡Perdiste! Pero solo aquí, porque de verdad, increíble Hoy día se lució, Antoni, de verdad, gracias Antoni Esta es la gran final Hermano, si... Y gana la plata A tu padre, ya sabes que le dices ¡Detente! ¡Padre! ¡Detente! No me pidas más plata Si tú ganas la plata Me invitas un chifa Ok, ok Esto quedó... Con cuatro puntos ¡Empate! ¡Mateo y Katia se llevan la plata! ¡Dos mil trescientos soles dividido entre dos! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Yay! 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 ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Un fuerte aplauso para el talento hoy día! ¡El talento que nos acompaña! ¡Vayan adentro y sigan a todos! ¡Vayan a las vándalas! Y un montón de cosas... ¡Chau! 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 ¡Muchas sorpresas! ¡Aquí nos vemos ustedes! ¡Sintonizamos! ¡Bien! 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 ¡Bien!